. Pregunta, si sale dorado... ¡No te creo! La de la fe, el último KB. ¡Oh! Y que conste que ya no es el internet, porque estoy pegado al internet. Ahora explota algo, se ve una explosión en pantalla. Exactamente, cuando ya está... O sea, todavía tiene que tirar dos para el Conchetu. ¡Ey, ya lo ha dado! ¡Epa! Es una buena suerte. Un dupecito para la C6. ¡Isaac, corre, corre, Isaacs! ¡Conchetu! Uf, era 50-50. Una fiche, bien. ¡Nope! ¡Joder! ¡El Romale se dejó los hacks de ayer! Espera, que tengo a mano aquí al Grogu. Porque ese pity hay que adelantarlo ahora. A ver... A ver... Creo que fue Romale que se dejó los hacks de ayer, que salió... ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué son los de ayer? Esto... Nada. ¡O ya está! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Facilito! ¡Que acaba de pasar! ¡Jajaja! ¡Yo entro! ¡Oh, qué locura! ¡Qué arregladísimo en un momento! Bueno, pues ya que estamos... Intentamos la T1. ¡Ojo! Claro, 62 deseos. Ojalá que llegues ahí con las chapitas luego... Pregunta... Si sale dorado... ¡No te creo! ¡Hostia! Has empezado muy bien el stream, ¿eh? Ah, tenías la tienda también. Otra. ¡Uno! ¡Justo 10! ¡Uy! ¡Vaya! ¡No! ¡Esa no! La última tirada. La de la fe. El último cabe. ¡Oh! ¡Uno! ¡Uno! ¡Madre mía! ¡No! ¡Te creo! ¡Yo lo creo! ¡Yo lo creo! A mí sale un KB, ¿no? Sí. A los romales se le han escapado muchos hacks, ¿eh? Nos van a venir aquí a tumbar el stream. ¡Hola! Tengo... C4. Dice... Bueno, quiero KB C4 y Baizu C1. Con 100 deseos. Pues toma. ¡Qué alegría, tío! Me va a venir un montón, ¿eh? ¡Qué suerte! ¡Qué espectacular! Muchas gracias a todos. Y... Buena suerte. Eh... Tengo KB 17. ¿Sí? Eh... Con... No asegurado. Y voy a intentar, con 126 deseos, la C1. Si se puede. Hostia. Vale, vale. O sea, vamos a la épica también. Vamos a la épica. A ver si sale. A ver si salen todas las épicas. ¿Con qué ibas a jugar a Baizu? Con Sino. Con Sino. Con Sino. ¡Isaac grita! ¿Otra oficina? Otra oficina. Se murió. Se murió la Isaacs. Un momento de lanzar. Sí. ¿KB C1? ¿KB C1? Venga, ese Baizu. Chat, spamme. El Baizu. Se viene, venga. Se viene, se viene. ¡Toma! Ahora por la C1. Bien, 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 bien. Se sale. Si no puede, me acerco aquí. Pero... ¿Cuántos? Está siendo un montón. Menos los que lo quieran. ¡Otro! ¡Oh, no! ¡Pero hay esas multis! Sí. Chat, spamearme los dos. En TikTok y en Twitch spamear para que en la siguiente multi... Creo que en la siguiente ya sale el Baizu. ¡Otro KB! ¡Hala! ¡Otro KB! Creo que ya es C6. El que no juega ni low, cabe C6. Alguno que sea main ni low va a tirar 300 deseos y no le va a salir ni uno. No le digas eso a eso. A mí. Ahí sale. Spame, spame. Ahí viene Baizu. ¡Ahí viene Baizu! ¡Chad! ¡Ahí viene Baizu! ¡Spame al coño todos! Baizu. 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 ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Otro KB! En plan... ¡Vuelve este main ni low! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, C6! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué envidia! ¡Qué bien! Realmente está súper bien, eh. ¡Ya saben! Tiren en directo. Pasan estas cosas. ¡Ja, ja, ja! Y el C1. Habéis sacado dos C1s, tío. ¡Qué rentada de tiradas! yo de mayor y creo que todo el mundo quiere ser como tú en los del atam cuando se abraza el banner en latam quieren ser como tú hola hola ahora chat como estaba ensayado todo el mundo es su cumple cumpleaños feliz todo el mundo en el chat cumpleaños y ahora como con delay pues lo pondré a ver dame un break que te voy a entrar en tu cuenta primero con cosplay y todo chat espera aquí un cosplay y todo chat en verdad todo lo del banner me me hace falta porque no tengo constelaciones de de fishel tampoco de candas y bueno cabe obviamente no lo tengo así que todo lo que puedas sacar de ahí bienvenido que le tira el de armas dice no conchetu vamos uy 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 espameando chat tú anilou si la sacaste no claro si de verdad pues salió una espada del sacrificio tienes r5 en shingyu no no tengo r3 a mira pues r4 ahora es que es cuartela claro porque ya si no sale tienes explorado sumerio no bueno entonces si lo asegura 70 no salió nos salió a ver un kb una fishel un kb vamos la c1 no no grande molier tiró ya por los nueve mesazos tío a ver si sale la c2 para la velocidad de ataque y así queda también más cómodo el kb c1 creo que es la más importante por lo de la resistencia y el healing extra para sobrevivir vale las timidillas hasta la 74 71 70 no hay muchas chapas eh que si a ver más 72 73 y se puff casi un rain slasher no por favor 74 74 eh doradito otra vez un kb kb c2 kb c2 kb c2 kb c2 toma kb c2 vamos vamos y a partir de aquí es su pity tienes 74 ahora mismo virtualmente tienes o sea tienes una tirada y luego hay tres más en chapas o sea del 74 a la 77 y con suerte 78 o sea que estás que bueno salga ni dorado sabes el más fuerte que tengo ese ese va con chetu vamos uy vale 75 y aquí tenemos 3 con suerte 4 si sale algún legendario 76 chat ayuda no quiere salir no quiere salir chat ayuda que si no no sale 77 no hay predict en el chat que lo han dicho hay predict no no la innombrable no Pues bueno, Mafra, ahí está No, he hecho lo que he podido, pero los poderes del feo Me los ha robado Romale, no ha venido Se ha hecho el loco y se ha ido Se ha hecho la culpa del Romale, entonces ¿Qué es la culpa del Romale, pichimich? Compártenos, compártenos Voy, voy, voy Es que como que el teléfono está Piendo yo un poquito Ah, de eso que derrite el hielo No, está a punto de derretir la silla Donde lo tengo puesto, porque no lo puedo agarrar Ay, pobre, no, no, no Tengo 75 de piti No tengo asegurado Pero que me sale, me sale Ahí está la actitud Puedo salir, eh 4 estrellas Yo sé A darle una vez Bien Ojo, momento lata Se ha parado Y que conste que ya no es el internet Porque estoy pegado al internet Ahora explota algo Se ve una explosión en pantalla Creo que sí Blanco Ahí está, ahí está Ya agarró, ya agarró El poder del lag El poder del lag, sí, sí, sí Lag está mal ataque Ahora me cae en blanco Con la ansiedad Ahora hay píxeles Han visto unos píxeles ahí Chat El poder del ATAM Chat Ha explotado, eh Se ha muerto del todo Tiene una multi, sale dorado Y de repente Se intercambia de multiverso ¿Sabes? Ha habido un portal en su casa No, no, no El juego me seguía bien Lo que se me cerró Fue el Discord ¿Y qué salió? Ah, vale Se ve, se ve ¡Uuuuh! Una cucucabra Qué bonita Bendecido Mereció la pena el momento Felicidades Muchas gracias No sabes lo que quería Hagan yo desde hace tiempo Me escribió dos veces Por Mona Y de tantas veces Que me escribió Por Mona ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¿Cómo estás? No me digas que estás nerviosa Porque si no No De hecho Traigo una sorpresa Acá Esperando con Kiki Y tienes el G de 6 Que tiene G de 6 Antes que todo Pues quería agregar unas cosas Todas las personas Que están acá tirando Pues Me toca hacer como Un escrito Para la universidad Sobre la ansiedad Entonces Estos son mis Mis ejemplos No, las conejillas de India De India Listo Vamos con la primera Dale No quieres dedicar unas palabras Al chat O saludarles O contarnos el pity Y eso De hecho A tu profe Cuando vayas a ponerle Lo de tal Le pones justo Este segundo Cuando en vez de saludar Has tirado directamente Y dices Mira profe Ejemplo de ansiedad ¿Querían ver Una persona ansiosa? ¡Ja ja! Soy la primera Ay no Es que estamos Esta mañana En clase virtual Así de pana De chill Super felices Y había pedido Que le mostráramos El El trabajo Porque nos pidió Pues un escrito Ya base ¿No? Y sin querer En vez de mostrar El escrito Le mostré El honkai Y yo le dije Mira profe Llegué y le dije Mira profe Es que Les quería explicar A los de la clase Cómo se ven Estos tipos de juegos Y la profe me decía Pues yo lo veo Como una pérdida de tiempo Y yo profe No me diga eso Ya empeñé la casa Esta es 71 Más o menos Sí ¿No quieres ir Hasta el 74 En... Vale, no No, o sea A lo que me refiero Esta es la 71 Ah, vale, vale De 61 a 71 Vale, vale Pero Listo Completemos hasta el 75 Vamos 7 y 4 Uy, marado 7 y 4 Porque el 75 También me encuentra Sí Ahí Vamos 72 Venga, chats 73 Chats Spameando Spameando chats Spameando Por favor Todos y todas Spameando 74 74 ¡Ay! Salió en el 74 Bye Su Bye Su Queremos Tú quieres Eh Let's go Bien, licenciada Vamos Pues voy a tirar Lo que falta acá ¡No! Así que No se vayan a enojar Conmigo ¿Amsiedad? Para el trabajo De clase Obviamente Tengo que mostrar El ejemplo De que Soy la peor persona Para estas casas Hola Soy Amsiedad con papitas Me presento Soy licenciada En ciencias De la ansiedad Si no me crees Mira lo que pasó En Rekón Romal He inventado La ansiedología Llego que ya Y digo Hola profe ¿Cómo estás? Muy bien Mira, soy pedagoga En ansiedad ¿Quieres que te enseñe Cómo tenerla? Ya me dio ansiedad Todos los psicólogos Y psicólogas Del chat Que vayan a utilizar Esto de ejemplo Para sus Ponencias Tesis Trabajos Y demás Por favor Contacten con licenciada Para pagarle el porciento Gracias Es el ejemplo Ay, por favor Ya sal No va a salir Por el bien De esta ansiedad Acá sale Acá sale Sí, sí Mira cómo sale Bueno Dale Muchas gracias Igual suerte a todos A todos sé que les va a ir mejor Que yo Es que yo me llevé La mala suerte Porque soy buena persona Les deseo lo mejor A todos Gracias